hola amigos cómo están nuevamente acá en el canal de las conversiones de los vehículos eléctricos en esta oportunidad quiero traerla aprovechando que el motor está desarmado si podemos ver un temita y que ya lo había tratado en el canal en un vídeo anterior pero bueno que salió hay un comentario un pedido de ahí estoy leyendo anual salazar me había puesto cómo era el acople y la transmisión bueno aprovechando que está desarmado el motor y les puedo mostrar un poquito mejor esto así queda más claro así que vamos a verlo en el vídeo bueno entonces vamos a ver dos temitas ahora aprovechando que tenemos así los componentes desarmados ya en otros vídeos lo habíamos visto pero bueno ahora tenemos la ventaja de que no está acá la placa que tapa todo el mecanismo y tampoco está acá de este lado la tapa frontal del motor que sería esta esta es la que va ahí contra la placa entonces ahora qué lo vemos desarmado está un poco más fácil de ver los componentes bueno primer tema lo que me suelen preguntar de por qué no el embrague bueno como ustedes conocerán la caja en un auto convencional va ahora lo vemos la directa el embrague que va en esta zona con su placa su disco de embrague puesto en la directa y después va todo el motor de combustión cuando yo necesito hacer un cambio en el motor eléctrico si estamos en parado no hay ningún problema se acciona la caja se hace cualquier cambio porque porque esto está quieto no hay que campo magnético en el estator que gire y que produzca un acoplamiento electromagnético con el rotor entonces esto se mantiene fijo no hay problema la caja se puede accionar hacer meter cualquier cambio y funciona cuando vamos andando en el motor de combustión porque necesito el embrague porque acá yo necesito separar de mi caja necesito separar todo el resto del motor que acá en el motor de combustión va a ser volante sigüeñal bielas pistones que están haciendo compresión y movimiento del aire toda la transmisión de la distribución el árbol de levator es una cantidad de mecanismos que se están moviendo y que están frenando y que son muy difíciles de mover realmente tienen muchísima resistencia al movimiento en cambio en nuestro sistema eléctrico cuando se suelta el pedal del acelerador quitamos campo magnético de acá anulamos y a nuestro mecanismo le queda únicamente esto prendido a la caja un rotor que está girando sobre dos rodamientos que está totalmente libre entonces no hay prácticamente carga inercial que dificulte hacer los cambios en movimiento porque porque esto es casi como un embrague casi con la resistencia de inercia de un embrague no mucho más de lo que tiene el disco de embrague entonces tranquilamente se pueden hacer los cambios sin problema en movimiento el vehículo quitamos el pie del acelerador esto queda totalmente libre totalmente loco girando sobre los dos rodamientos y la caja podemos hacer tranquilamente los cambios yo en el fiat 600 prácticamente no hago cambios nunca siempre ando en cuarta marcha pero ricardo por ejemplo en la renault cangú él anda siempre en tercera por ahí con pesos cuando va cargada la camioneta y tiene alguna subida muy muy pronunciada suele salir en segunda hace unos metros y ahí suelta el acelerador y pasa a tercera sin necesidad de presionar el embrague porque porque cuando se suelta el acelerador esto pasa a ser como un embrague un embrague queda totalmente libre y posibilita hacer el movimiento en la caja de cambio para seleccionar otra marcha y bueno amigos el segundo punto que era cómo es lo que le había dicho anuar salazar había preguntado cómo es el acople y la transmisión bueno acá vemos que tenemos nuestro rotor acá está el acople lo podemos ver bien y es acople por ahí atrás vamos a darle un poco más de luz ahí por ahí atrás viene la directa entonces estamos con un mecanismo de rotor un acople rígido directamente en nuestra directa del automóvil ahora lo bajo y lo seguimos viendo bueno y acá vamos a retirar simplemente sacar para atrás sale el rotor entonces acá ya retiramos el rotor y nos queda acá de esta manera fíjense la estría hembra que va con la estrella macho de nuestro rotor y como son dos acople un acople doble estriado simplemente también sale solamente estirando y acá tenemos la pequeña estría que esto es un centro de un disco de embrague un fiat 600 y ahí tenemos la directa de el fiat 600 como verán quienes conocen por ahí de de mecánica automotor esta directa fue cortada la puntita donde va puesto el ruleman piloto que va metido en el volante del del motor simplemente quité la parte que va donde van el rodamiento el ruleman piloto para que me quede directamente la parte estriada y no hay nada más que que mostrar en el acople después de acá para atrás hasta las ruedas en la transmisión del fiat 600 y de cualquier vehículo convertido es exactamente igual al de fábrica no se modifica absolutamente nada porque de acá para atrás hasta las ruedas ya todo el mecanismo está funcionando bien el fabricante del auto hizo muchos estudios hizo muchas pruebas desarrolló muy bien la mecánica de esas transmisiones entonces no hace falta modificar nada y si ya tenemos un mecanismo que funciona bien que es eficiente que tiene repuesto que está absolutamente bien desarrollado para el vehículo para que modificarlo lo usamos y únicamente cambiamos de acá para adelante lo que es la planta motriz y lo reemplazamos por ese amiguito como pueden ver el acople que yo utilizo es un acople rígido totalmente rígido por ahí preguntan si utilizar un acoplamiento auto centrante como esos que traen gomas acá adentro para permitir una pequeña desalineación del y para absorber un poco yo particularmente no lo recomiendo yo recomiendo así un acople rígido porque si está bien hecha la placa lo hace un tornero en forma correcta centra bien este eje con este eje no hay ningún tipo de desalineación entonces no hace falta y vibraciones ese motor no genera ningún tipo de vibración inclusive me dicen no pero al arrancar el arranque brusco no no hace ningún arranque brusco porque el controlador tiene una curva de aceleración y nunca da toda la potencia en un instante sino que hace una rampa de aceleración por lo tanto la aceleración nunca es a base de golpes sino que es una aceleración suave por eso yo prefiero la simplicidad de un acople rígido si esto está bien construido si se centraron bien ambas estrías eso es importante que quien le fabrique esto si no son ustedes quien le fabrique esto se entre esta estría y se haga el buen centrado en el torno de esta estría para que esto también sea un elemento autocentrado porque si por ahí podemos equivocarnos en que centramos bien la directa con el eje de mi rotor pero este elemento fue mal construido está descentrado una estría con la otra no giran en forma autocentrada y ahí también va a ser este el componente que nos va a estar introduciendo vibración a nuestro a nuestro conjunto así que bueno esos son los temas que quería hablar con ustedes de el acople y la transmisión ahora que está desarmado el motor y tenemos la caja acá disponible entonces podemos ver un poco mejor cómo son los componentes bueno espero que le haya gustado también este vídeo no se olviden de compartirlo darle me gusta si se difunde más mi canal y más personas pueden ir viendo el tema de movilidad eléctrica y conversiones sobre todo para ir entendiendo un poco esta nueva tecnología que cada vez va a estar más cerca nuestra en los vehículos eléctricos no se olviden como ya le había dicho en otras ocasiones todos los vehículos son muy similares algunos pueden haber diferencias por ahí técnica por forma constructiva por el grado de eficiencia que se le quiere dar o el rendimiento vehículos de muy alto rendimiento de mucha potencia pero los conceptos básicos son todos los vehículos son todos los vehículos tienen los mismos componentes así que bueno espero que les haya gustado de vuelta un like si les pareció bueno y un gran saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo